Tractar rápidamente, nada más para anunciarles que ya es muy pronto, esperemos una o dos semanas máximo. Vamos a tener dispositivos y productos listos para el envío inmediato. Y vamos a empezar con Ciudad de México para entrega el mismo día. Si de repente quieres un regalo especial, que tenga algo de intención, que quieras darle una ayuda, más que ayuda, nadie necesita ayudarlo, más bien un apoyo, un refuerzo a su propio poder de intención y de repente no le compraste nada, pues ya vamos a tener ese servicio. Si ordenas antes de la una de la tarde, te llegas el mismo día. Empezaremos con la Ciudad de México y el Estado de México, algunos sitios, yo voy a dejarles explicar cuáles. Y también vamos a después expandirnos a Jalisco, a Monterrey y esperamos muy pronto hacer lo mismo con Colombia, que estamos muy agradecidos con nuestros parces, diría, por allá, que de verdad nos han apoyado bastante en esta misión de los dispositivos. Entonces, pues estén atentos, seguramente vamos a lanzar algunos descuentos para eso, para justamente promover que compras en ese sistema, que va a ser algo totalmente novedoso, totalmente nuevo. Y seguimos igualmente con los productos sobrepedidos, seguimos con la idea original, no la estamos reemplazando, pero sí hemos tenido muchas, muchas personas, no solo que viven en Bísico, sino muchas personas que vienen de viaje de fuera del país, que vienen de Perú, de Colombia, de Costa Rica, de Estados Unidos, de muchos lugares que quieren pasar a recoger un dispositivo. Entonces, les queremos facilitar el asunto y es que les llegue a donde ellos nos digan el mismo día que ellos nos hagan feliz. También, para la gente de Ciudad de México por ahora, vamos a tener pago contra entrega hasta $2,000 pesos. Cualquier producto lo puedes pagar hasta que te lo sirva. Entonces, estamos muy contentos por este nuevo proyecto, por esta nueva idea, que aparte de facilitar y agilizar el proceso a muchas personas, pues nos amplía. Que es la intención de todo esto, llegar a más gente y conectarnos cada vez más gente. Entonces, sigan al pendiente. Pronto os estaré lanzando por ahí unos videitos de cómo prepararé los dispositivos que son de la cadena 90 y antras. Ya se me hizo sorteo, si no lo vieron, para ahí estar también en YouTube. También lo mandé por correo, donde ya informamos cuáles son los ganadores. Y yo gané a recibir los resultados totalmente gratis. Y vamos a seguir seleccionando a las personas que mandaron su intención en esta propuesta. También ya muy pronto vamos a hacer el sorteo de los dos dispositivos especiales para los que son participantes del proyecto Conciencia Global. Acuérdense que hay que mandarlo por medio de la página web o al correo electrónico Conciencia Global. No por Instagram ni por Telegram, porque eso realmente no nos vamos a poder completar. Pues sería más complicado estar aquí. Por eso centralizamos los dispositivos. Ojo, por esos dos sistemas para que puedan participar. Igual, quienes nos han mandado por ahí, pues vamos a tratar de hacerlo, no les garantizo. Ya no se nos vaya por ahí. Gracias. Gracias.